qué pasa chavalada soy ofretes aquí estamos de nuevo en ti mes ya enseñándonos un vídeo bastante interesante para aquellos que quieren conseguir un arma en concreto esta vez le toca a las espadas gemelas que es un arma bastante interesante bastante guapas lo enseño aquí lo que nos requiere primero lo equipamos para enseñaros lo que es su ataque es un ataque bastante guapo mirar muy guapo muy rápida muy veloz vale es un arma bastante a considerar y lo que nos pide sobre todo lo que tenía antes nos pide infección un 15 tenemos 18 provoca 30 heridas adicionales y nos pide 15 de fuerza inflige 30 de daño de ataque adicional vale en cuanto a gasto de energía nos gasta 100 de energía tarda 9 con más 6 segundos unos 10 segundos y se incrementa el ataque a tope lo que es el arma mejorada a tope un 20 por ciento vale la acción básica que es con el tema de la infección el 15 ejecuta una serie de ataques con tajo y finaliza con un ataque cruzado el ataque con tajo inflige 132 de daño de ataque más 132 de cantidad de heridas el ataque cruzado inflige 132 de daño de ataque y 132 cantidad de heridas vale la ampliada que es lo que nos pide en tema de fuerza que nos pide a mayores fuerza 15 pulsa x durante el lanzamiento para eludir y dejar de lanzar inmediatamente pulsa cuadrado justo después ta 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 el ataque de embestida en fiesta 240 de daño de ataque y 240 de daño esto es lo que tengo yo a tope vale espadas generales ahora el sitio y quien la suelta muy importante vamos aquí al jardín real que es de la misión principal nos vamos para adentro yo os voy a enseñar aquí en la suelta vale y si por aquí estos acabamos con este que nos puede molestar y ahora quien la suelta es este personaje vale este enemigo sacamos un fragmento vale a ver si el ataque que hace el daño que hace y así obtenemos dos cristalitos de espada extra vale gente y nada más por mi parte espero que os gustara este vídeo darle un enorme like compartirlo y sobre todo suscribiros que ayuda al canal chao besito besitos y 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